Fin de semana extra largo y muy positivo para todo el turismo en el país. Pero según el Ministerio de Turismo de la Nación, entre los ocho lugares más elegidos está la bellísima ciudad de Puerto Madryn en la provincia de Chubut. Una ciudad bellísima con muchos atractivos. Además, en esta época tiene más atractivos, porque hablamos de las ballenas, hablamos de los pingüinos. Bueno, un paisaje privilegiado en esta bonita ciudad. Vamos a charlar con Leticia Benítez, que es propietaria de Forastero Tour Puerto Madryn. ¿Cómo estás, Leticia? Buen día, bienvenida. Buen día, Mercedes. Gracias por esta invitación. Un placer, Leticia. ¡Qué lugarcito tenés para vivir, eh! ¡Qué belleza! Un paraíso. ¡Un paraíso! Bueno, contame vos, que sos justamente propietaria de esta empresa de turismo, contame cómo ha sido el fin de semana. ¿Es realmente así como se dice? ¿Un fin de semana excelente, muy positivo? Sí, la verdad que fue un fin de semana histórico. La ciudad desbordada de turismo. Nos encanta verla así, después de tantos meses de estar paralizados. El sector del turismo lo sufrió en todo el país y en el mundo, creo. Sí. Fue el sector económico más afectado de esta pandemia y, por supuesto, las agencias de viaje, las últimas en reactivar y sobre todo lo que es el turismo receptivo, que es donde recibimos al pasajero. Nos encanta ver nuestra ciudad colmada de gente recorriendo cada uno de los atractivos que tenemos para mostrar. Puerto Madre tiene una diversidad de fauna impresionante, lo acabas de decir. Estamos en plena temporada de la ballena franca austral, donde se puede hacer el avistaje en Puerto Pirámide, desembarcar una navegación que dura una hora y media y podemos tener contacto directo con los animales. Así, tal cual lo están mostrando ustedes en ese video hermoso que están pasando. Sí, bellísimo. Leticia, cuando hablas de turismo receptivo, ¿a qué te referís? ¿Qué significa? El turismo receptivo es el que está en el destino y se encarga de brindar todos los servicios, de ir a buscar al pasajero al aeropuerto o a la terminal de buses, llevarlo hasta su lugar de alojamiento, después llevarlo a hacer cada una de las excursiones, mostrarle el destino en general. Ese es el turismo, es el que está en el destino y acompaña al pasajero en cada una de las cosas que necesita. ¿Y ustedes en Forastero Tour se dedican a eso? Nosotros nos dedicamos a eso, ya tenemos 14 años en el mercado y la verdad es que es una actividad que amo. Si quieren les cuento por qué se llama Forastero. Sí, dale, contame, está bueno, sí. Bueno, Forastero es una orca que visita hace varios años lo que es la comarca de Península Valdez. Ustedes saben que entre octubre y abril tenemos la posibilidad de ver orcas en su hábitat natural. Y Forastero es una orca muy particular que tiene su aleta dorsal doblada y en una de las visitas que hicimos a Caleta Valdez ella nos recibió dando saltos por toda la caleta. Cuando decidimos poner a la agencia de viaje fue uno de los primeros nombres que postulamos y por supuesto salió elegido. Por eso es Forastero. ¿Y sigue estando Forastero? Sigue estando Forastero, se lo ve. No se lo ve muy seguido, pero sigue estando y sigue visitando las costas de Península Valdez. ¡Ay, qué maravilla! ¡Qué linda historia, Leticia! Bueno, vos hablaste de las ballenas orcas, pero también está la franca austral que justamente estamos en esta época. Los pingüinos también, arrancó toda la temporada para ver los pingüinos. Contame que siempre fueron uno de los atractivos más convocantes ahí en Puerto Madryn, en Punta Tombo, en todos estos lugares. A ver, contame cómo está ahora esa temporada. Bueno, la temporada está plena, ya llegaron, a ver, a Punta Tombo, primero llegan los machos a condicionar los nidos, que estos son los primeros días de septiembre, y después empiezan a llegar las hembras. Hoy ya se ven huevos en la colonia, o sea que ya dentro de poco tiempo vamos a ver a los primeros pichones. A mediados de noviembre aproximadamente ya vamos a estar viendo los primeros pichones. Es una experiencia única, sobre todo para los chicos. Yo siempre los invito a los papás y a las familias a conocer, a conocer sobre todo en un ambiente natural, que no están dentro de un zoológico, que vean cómo se puede convivir y mostrar la fauna, que la conozcamos, que la aprendamos a respetar, que la cuidemos, para que las siguientes generaciones la puedan seguir disfrutando. Yo siempre invito al pasajero a que venga a conocer la experiencia forastero, de que eso queremos transmitir, el amor por la naturaleza. Sí, es así, tal cual vos lo estás describiendo. Contame, Leticia, cómo a partir de este fin de semana, ¿qué pasó? Que fue como una prueba, ¿no? Fue un volver a lo que queríamos volver, pero era todo también con un desafío, con cuidados, con protocolos, porque obviamente tenemos que seguir cuidándonos, pero era todo un desafío. A partir de lo que pasó, contame cómo ves ahora el verano. Bueno, nosotros creemos que el verano va a ser un éxito, porque Previaje lo viene demostrando, el programa Previaje fue un éxito, y creemos que vamos a tener un gran verano. Nosotros trabajamos muchísimo los protocolos, yo siempre digo que la pandemia lo que nos hizo fue prepararnos para cuando pudiéramos volver, porque necesitábamos volver a trabajar, así que se cuidaron muchísimo los protocolos. Quedó demostrado que cuando se abrió un verano no hubo aumentos de contagios. Nosotros tuvimos el fin de semana largo de carnaval. La ciudad al 80% de capacidad y no hubo contagios prácticamente. Y fuimos la primer provincia en abrir. Nosotros ya a partir del 2 de julio quedó habilitado el turismo en la provincia de Chubut. Tuvimos un fin de semana de vacaciones de invierno con mucho caudal de gente. Y por ejemplo, en mi ciudad, Puerto Madryn, ya creo que llevamos 10, 12 días sin nuevos casos de COVID positivo. O sea que esto, y con el caudal de turismo que tenemos de todo el país, esto demuestra que con cuidados y respetando cada uno las normas que tenemos que respetar podemos seguir trabajando con normalidad, que es lo que tanto necesitamos. Hablaste del previaje, lo nombraste, y sí, coincidimos con vos que es una posibilidad excelente. ¿La gente se anima a aprovecharlo? ¿Lo aprovecha? ¿Pregunta? ¿Averigua? Sí, la gente pregunta, está entusiasmada. El primer previaje creo que dejó demostrado que el programa servía y le dio confianza a la gente para poder adquirir. Nosotros estamos teniendo muchas consultas para lo que es noviembre, diciembre, enero y febrero. Y gente que se anima a comprar para la próxima temporada. Recorremos que nuestra temporada de ballenas es de junio a diciembre. Claro, entonces es como muchos no tienen tiempo para venir durante este año, están comprando para venir el año próximo. Y la temporada de pingüinos va de septiembre hasta abril. Estamos en plena temporada. Hoy el que venga a visitar Puerto Madryn puede ver ballenas, pingüinos, elefantes marinos, lobos marinos y toda la fauna terrestre que tenemos en nuestra zona. Eso, nombraste también, ¿no? Nos olvidemos de los lobos marinos, los elefantes, las focas que están todo el año. Mi vida, ellos ahí acompañándonos. Los lobos están todo el año. Hay una actividad muy linda que se llama snorkeling con lobos. Aquel que se anime es una actividad divina. No se necesita saber nadar ni bucear. Puede ir a nadar y a compartir con los lobos marinos en nuestras costas. Qué belleza, qué bonito que es el sur de nuestro país. Me encanta que tengas ese privilegio y que, bueno, justamente ahí en Forastero Tour se dediquen a eso. A recibirnos a los que somos de más lejos y mostrarnos toda esa belleza. Leticia, un placer enorme conocerte, escucharte y bellísimo todo lo que tienen ahí para mostrar. Así que invitamos a toda la gente a visitarlos. Los invito a todos que nos quieran conocer, que nos visiten en Instagram o en Facebook a través de Forastero.tour y ahí podrán ver todas las excursiones y las cosas hermosas que tenemos para ofrecerles y que conozcan. Un gustazo, Leticia. Abrazo. Un beso grande. Chao.